Levanta tus manos al cielo y donde tú estás y dile Señor tú eres mi amigo Yo no vine aquí Señor sin antes haber recibido mi milagro Padre Porque el mayor de los amigos, el que nunca me deja se llama Jesús Y Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Yo sé que puede sentir el abrazo de su amistad en esta noche, adórale Adórale Vamos, el tiempo del Espíritu Santo ha llegado Eres aquí para que tú le adores Amado Espíritu Santo, tú estás aquí, tú estás aquí Díselo fuerte al cielo, vamos, díselo conmigo al Señor Jesús Nunca me dejaste No me olvidaste Padre amado, Padre amado Nunca me has dejado Levanta tu voz y dile Padre amado Padre amado, Padre amado Padre amado, nunca me has dejado El que ha comprendido mi corazón Todo lo conoces de mí Díselo, Él está aquí, Él está aquí, Él es tu Padre Padre, Padre Tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón Oh Dios, todo lo conoces de mí Vamos, grítaselo a tu Padre Padre Tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón Vamos, díselo Todo lo conoces de mí Lo más oculto, todo lo conoces Padre Todo lo conoces de mí Padre Hay todo lo conoces de mí Díselo al Señor con tus propias palabras al cielo Padre Tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón Todo lo conoces Señor Jesús Todo lo conoces de mí Díselo al Señor Padre Padre Tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón Todo lo conoces de mí Ay, 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 ay